El meteorito es la puente de la energía del robot. Hay que sacarlo de la mochila del robot. Usa el supercalor de Marshall para calentar la armadura del robot. ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Buen trabajo! ¡Le toca a Zuma! ¡Usa su poder, Aguati! ¡Increíble! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Case! ¡Alucinante! ¡Aquí vas! ¡Susca y a cargar su super remolino y diríquelo hacia el robot para que pierda el... ¡Bien hecho! El robot no para de moverse Usa el acto ¡Al viento gélido! ¡Mueve! Everest ha estado increíble Le toca a Rabbit Usa su super puerta para abrir la mochila del robot y sacar ¡Buen trabajo! ¡Ahí está el meteorito! ¡Ayuda! ¡Ya está! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Increíble! ¡Trabajando en equipo habéis salvado Bahía Aventura! Recuerda, cuando tengas problemas con un robot, ¡Abuya y te ayudaremos!